24 de marzo de 1976 Un golpe de estado cívico-militar derroca al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón Iniciando la dictadura que gobernará nuestro país hasta 1983 a través de una junta militar El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional estuvo encabezado por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas Jorge Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti Durante estos años, Argentina es dominada por la violencia El terrorismo de Estado, represión y supresión de los derechos civiles Las libertades públicas y anulación de garantías constitucionales 30.000 desaparecidos y más de 500 niños apropiados es el resultado de estos años negros De los bebés nacidos en cautiverio, 116 han recuperado su identidad Gracias al trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo La democracia retorna en la figura de Raúl Alfonsín en 1983 Durante su gobierno, se desarrollaron los juicios a los miembros de las juntas militares Y se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP El 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación Argentina dicta la Ley 25.633 Creando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Con el fin de conmemorar a las víctimas del terrorismo de Estado Ejercido por la última dictadura militar argentina Durante la presidencia de Néstor Kirchner Se derogan las leyes de obediencia de vida y punto final Y en el 2006, se reabren 959 causas penales por delitos de lesa humanidad En el 2011, la Universidad Nacional de San Juan Fue el escenario del primer juicio oral y público en la provincia Por la apropiación y supresión de identidad de Jorge Guillermo Martínez Aranda Los imputados fueron el ex suboficial de inteligencia, Luis Tejada Y su esposa, Raquel Quinteros También en el seno de la Universidad Nacional de San Juan Y hasta el 2013, se desarrolló la denominada Mega Causa Contra un grupo de ex militares acusados de violaciones a los derechos humanos contra civiles sanjuaninos 24 de marzo de 2015 Elegimos Memoria, Verdad y Justicia Secretaría de Comunicación Universidad Nacional de San Juan F Foreman Si tienen frma, si tienen frio, si tienen hambre ...no sabemos nada ...y desesperación Señor ...porque ya nos sabemos que tiene mal ...